Ya Buenas gente de Youtube Amigos Eh, invadimos, eh Invadimos a muerte Debería hacer mi saludo, pero bueno, da igual A ver, haz tu saludo, haz tu saludo No lo habéis escuchado ni su puta madre, pero bueno Venga, venga, hostia, dale, dale Vale, pues a ver Hola y bienvenidos a este episodio de LOL Bueno, en este caso, It's Time of LOL Mira, os cuento el plan Yo me teleporto una torre, compro un ward y os teleportáis al ward y matamos Vale, pero invadimos a muerte Vamos a esperarles todos, todos En el tribus de bots Draven tenía velocidad, ¿no? Tú no gastes el teleport, chapela Sí, Draven Tienes que hacer tú, Draven Se podía hacer la jugada de Timo La jugada de Timo Yo no puedo volver a todo Yo tengo que gastar el teleport para volver Eso es de No, no Entonces, ¿cómo vas, cabrón? Si vas, te ven Tenemos que ir todos Esa es la realidad Pues nos teleportamos a la torre de bot Todos ¿Qué va a ir? A mí me va a ayudar a lo que me digáis Se tiene que teleportar a la torre de bot Oye, cuando el Tachos aparece, a mí no A mí me pone al 0% A mí me pone 0% sí A él Vaya, a la única que no sabe Carrick y no está Hostia, a ver cuando entre cómo me va el juego A lo mejor tengo que bajar algo Samuel, ponte... Hostia, vamos contra un ola, fecha, piso ¿Y quién de Hermit? Lo que tenéis te de por, que no pasa nada Samuel, Samuel va aquí, muerto Vale, pues venga Yo me voy a teleportar a la torre de bot Y voy a ir corriendo Y voy a poner un guardia en el tribus de bot Nos va a sudar porque yo voy a ir corriendo Dice Samu que no se quede, Mith A ver Ahí está Samuel cargando a lo bestia Venga, voy yo a Mith, no hay fallo Y que vaya... Samu, top, no Que hace una Lux contra un Ola Yo no tengo un K Raúl, Raúl, ven a top conmigo O Raúl, o Yahu No iba a ir yo, joder Ahí va a ir yo, coño Vale, vale Pues tú, tú Tú también me vales Sí, sí, sí Vamos a llorar ahora Yo voy a ir a P porque quiero pegar con Auli ¿Qué coño dice este hombre? Vete a P, vete a P Somos tres A.D. y dos A.P. Yo voy a matar por culo ¿Cómo que tres A.P.s? Dos A.P. y tres A.D. Ah, lo dijiste al revés, hijo mío Que te pollo Eres un M.U.P. que no sabes ni hablar En sala se habla así, chaval En sala En sala Joder, tengo que ir a por agua Pero no sé si me va a dar tiempo Porque Samuel está en el 78% Pero no sé si me va a pegar Tranquilo que se ha quedado ahí quieto Te da tiempo Uy, que ha empezado a subir Solo ha subido uno Pero ha empezado a subir Yo no digo nada Pero el único rival honorable que hay aquí Ahora es como tendría que tener Un botón blindeado Para poner música y poner Y llegan los momentos musicales En este momento de espera ¿Tienes canal, tú, de YouTube, Yago? Todavía no lo he empezado A ver, estoy esperando Porque este hombre Me ponga Para que me ayudara Para hacer un icono Un banner y algunas cosillas Y ya empezara a subir Pero grabadas ya tengo cosas Me falta editar ¿Ves como nosotros? Solo que él hace lo que dice Ya no lo trinco del canal un día Ah, champera, corre, corre Voy, voy Por España Buah, ya no lo han comprobado Vengan, guau Somos más fuertes Es verdad Que le habían cambiado los iconos ¿Pero a dónde vas, Yago? ¿A dónde íbamos? Al tribus de bot Vale La champera, pero el teleportate Ah, puta mierda Ya Qué buenos son Sí, sí, somos cojones Hostia, yo creo que ya no da tiempo No me confío Sí, 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 da tiempo Pero yo llego a las ahora Quema el teleporto De tu unas ganas Me quema el teleporte Ahí lo tenéis Ya estoy Me voy a subir las trampas ¿Veis como se llegaba bien corriendo Misipollas? Joder Oye, viene que vendrá alguien O sea, se han visto Seguro que vienen No nos han visto Seguro que han visto Seguro que han visto 5 con teleporte Ahora 6-5 ¿Qué puede ser eso? Se me petó, dice ¿Quién está aquí? Cuánto me odiais Echarlo de la conversación Te hemos echado el whatsapp y todo Ya no te queremos No, no, yo lo eché de la conversación Encima dice que estamos aquí La madre que te parió Vamos ya, ¿no? Vamos al red Vamos al red Hostia Ahora es cuando querría tener el smite Yo me he subido las bombas Para hacer loot ¿Te das cuenta de que no los...? No hicimos una puta mierda, eh Eso lo lleva, me lo llevo yo Ándale Ahora es cuando me quede Porque no tendré el... El teleporte Vamos a darle ser al cancer Gankeo, gankeo, gankeo Hostia Por poco Vaya, vaya hostias Me meten a un app, chaval Con cada hacha Te dejo uno aquí Thanks, mate Pues bueno, ahora me dir... Casarín este Me va a meter una reventada Vale, si tengo Me va a farmeo que Lux Y eso que me estáis dando Un paseo del milenio Ya ha llegado Es que no nos están haciendo O sea, vaya mal Si nos está haciendo Con las bolpas Que te tengo en el agua Tío Uy, que hostia El teleporte tiene mucho culpado Por lo que veo, eh Joder, va a ser una puta mierda Ahora tiene más cuento Que otra cosa Pero meteré la jaula o algo Lo que deberíamos ser ir todos mal Uy, casi Tú estás trabajando como una perra Ya Es que defensa Tengo 31 ¿Habrá algo por ahí? Ah, o sea Gankeo de mis cojones, eh Yo estoy por volver a base ya Vale, vale, vale Pues yo le estoy dando cera A la buena a este casarín, eh Hazte la P, chapela Mátalo, Sergio Tú puedes Hostia, ese flash Vaya, no le di ni un puto autoataque Igual tú tienes que atrapé Que después tú tienes algo que va a pegar Yo le estoy dando cera al gilipollas este Que yo le he matado Sí, sí, sí Sí que me voy a hacer a P, eh No sé Yo voy a jugar modo Ase support No, Ase jungla, hostia Sí, Ase jungla Sobre todo jungla Ahora voy a hacerme el rojo, sí Bueno, en realidad ya lo tengo ¿Qué coño? Mira el Jarvan Con un blue Que me venía a mí más bien Te aseguro que me venía bien hasta a mí Pero, chapela, que lo matas Yo les llamo mucha cera Ahora que dejar por aquí esto Deja de gastar las curs para farmear, chapela Que ni es segura del grande, tío Que mis fortuna Lleva 8 de farmeo, tú Que mis fortuna es buenísima 8 de farmeo Pero bueno Lo tienes que meter Está muteo, tío, te lo juro, eh Yo también Creería de la first blue Aquí en casa Me vino más bien Vaya todos los lagis Porque me tocas todos los huevos, tío Déjame una tanda Ya verás cómo vamos a ir Que me dejes una tanda Una, solo una Hostia Venga, bueno Y, po, ya mira, pum Una frente Toda Te ayudo Te ayudo Hostia, estamos jalando la mierda No tienes guard No tienes guard Sí Hostia Fuera, fuera Corta Tú Coño, coño, ni lo estaba viendo Cuando estés level 6 Avisar, eh Vale, vale Apenas ahí combo ultis Sí, sí Se la mandamos aquí Al gilipollas este A mí me faltan dos todavía ¿Qué hace? No, yo estoy a punto de tenerla, eh Yo también Yo no compré trinket Porque soy un pro No lo creo Y no llego Crítico Me cago en ilo de farm Yo tengo ulti, eh Y teleport Tengo teleport Yo dos teleport Pues a ver Si Sam pilla uno con una jaula Ya tengo ulti Ya tengo ulti Ya, ya me trae el puerto arriba Me estaba quemando ya Vamos, chavales ¿Dónde vas? ¿Todo esto? ¿Qué te pasa? Y esa mierda de ganga Ha sido como el de antes, eh Un gang de pasear Espera, dejarme ¡Uh! 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 ¡Que mueran! ¡Que mueran! ¡Que mueran! Bueno, uno por uno ¿Qué pasa la imagen? Está de gankeo, chaval Yo te dejaba ir En caso de ahí no lo vio Sí, sobre todo ¿Sabéis que no lo vio? Yo Bueno, pero esta torre cae, ¿no? Sergio Hostia, yo también Tienes guarda ahí abajo Oh, la he geñado Yo voy a más que fallar La he geñado tú, yo no ¿Cómo mola ver que vas a morir? Puede ser, no puede ser Bueno, nada No sé, yo solo sé que voy abajo Que arriba no hacía nada Nada, nada Voy abajo Si vendes, muy bien Vendes al único que ha dado positivo En toda la partida Bueno, bueno Cuando llegue el momento Me teleporto arriba de vuelta A hacerte compañía Tranquilo Crítico A mí me está quemando el teleport Lo gastará ahora Lo que hay que hacer es ir boom Cuando pillar una línea pulseada Ir los tres Y ya está Y tirar al corre Yo cuento cinco Eso ha sido mío A ver, yo cuento que Sergio lo acaba de tirar Ok El del port Y yo, a mí me quedan 198 minutos Minutos O sea, según Me he quedado un poco, ¿eh? Gracias, sí No sé A mí me está reventando un Kansabin Un Kansabin Como dicen algunos Por favor, primo No fallamos ¿Ajá? ¿Ajá? Menterle aquí todos un ulti al Kansabin Que lo matamos Sí Si ponés un war, sí Sí Mira, 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 aquí, venga, va, a muerte, va. Ya está, tirada. Casi. A mí se ha paseado por el mapa sin rotar. ¡Y pocha! ¡Se me tira el teleport! ¿Qué hice? Uy, que no veo. No sé por qué señalas, pero... Ven aquí, ven aquí. Hostia, mira. Solo diste a uno. Era más difícil dar a uno que a los dos, te lo juro. ¡Uy, Dios! ¡Oye, mierda! ¿Y eso que he hecho? Quería flashear de aquí a aquí. Oye, yo estoy solo, ¿eh? Samu ha dado todo. Samu es un puto pro. Estoy cogiendo cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier mierda. Si, adiós. Si quieres tener un rato a Mith, ok, de cambio. Hostia, qué buena Samu, ha hecho. Pues si quieres voy a medios, ya me da igual. Pues venga, y yo voy a top. A matar. Sí, que me habéis dejado solo aquí contra un Olaf, en plan, como si me fuera bien. Hostia, que bien le viene a este tío el doble buffo, ¿no? Ah, que tiene doble buffo. No, solo tiene... Es uno solo. Ah, hostia, pero sí que he tenido la full, dame, vale. Uy, casi le doy. Ah, Chapela, tira para todos, hostia, que nos va a tirar la puta torre. Joder, que no le llego, que va más rápido que yo. Un tis a todo. Joder, tío, tío, que mete un huevo. Putos saltos. Mierda, tí, la ulti pa' acá. Ese teleport, ese teleport, uy. Y adiós. Y pa' aquí, anda. Déjate el retrato. Que pro eres Samu, ¿eh? Es jaula. Nada, no, hombre, si es fama. No te enfades. Replay siempre. Estoy de vuelta. Era de esperar. Venga. Yo paso de seguirle más, ¿eh? Que creo que lo más interesante de esta build no era el combinar las habilidades, sino tirar más torres, yo creo, ¿eh? Sí. Y yo atado teleport, chicos, ¿verdad? ¿Chapel a mid? No, tú a mid, Samu. Yo ya me aburrí de mid. Si me dejáis a mi mid, yo mato, ¿eh? Pues espera 20 segundos y vete ya, o vete ya, y yo tiro teleport. A mí me quema el teleport. Ya me guardé. Estamos haciendo unos cambios de línea a una velocidad de la hostia. ¿Cómo se fueron a arrancados? Venga, pa' acá, pa' acá. Uy, 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 que me emociono. Que me emociona. Bueno, y en bot lo que hemos hecho, ¿ves? Hemos hecho un hijo... Que se mueve más rápido que yo. Que voy para allá con teleport. Da igual, es que da igual. Más teleport. ¡Ultis a mí, que muere, hostia! Yo no tengo. Yo no sé ni dónde... Vaya putos retrasados. Vaya putos retrasados. ¿Pero qué cojones haces, Raúl? No, Raúl no. Raúl no la tiene. No me la apoya. Te haces un ganqueo. Y marchas. Es que... Se ha pedido un ganqueo de los malos, perdona. ¿Entendéis? No es que falle las bombitas, ¿sabes? No, Samu. Calla la boca, ¿qué es más malo? Pégarlo en paz. No sé, algo me dice que me hubiera gustado más ir jungla. Yo voy 4-2 ya, ¿eh? Yo 2-2-1. A ver sin que me vea. Mejor ver Raúl. Con el hipo, oye. Tiramos Fultis ahí. Si los tuneas así y tal, y una trampa de la luz, igual le podemos meter. Toma, toma el túnker. Ahí tienes dos túnkers. Y yo me vuelvo a base. Estoy haciendo flipollas, tío. Yo creo que hasta me había visto y todo. No sé, algo me lo dice. Viste ese fail ulti, ¿no? Sí, sí. Esos fails ultis. Vayamos todas. Voy abajo. Oye, nadie defiende todo. ¿Qué pasa? Es que no me gusta. ¿Quién tiene teleport? Ah, vale. No, entonces nada. Yo la acabo de quemar. Sí, también te quemaban las manos, ¿eh? Es un teleport de la otra. Para tirar una torre, ¿eh? Creo que no la tirábamos sin ti, era necesario. No, no, pero me ha tirado yo. Estamos súper acostumbrados. Nos encanta todo ese teleport, por lo que veo. Claro, tío. Es una robera. Y hay otro más. Mira. Y seis segundos ulti. Mira a Olaf, mira a Casadin. Mira a toda su puta madre. Yo paso. Yo falla ulti. Me cago en Dios. Qué hostia. Ay, 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 ay. Esto no pillas, ¿eh? Toma. Y todavía murió. No sé ni qué coger. Es que me estoy haciendo la will más mierda que he visto en mi vida. Una cosa de cada. Es que mata, ¿eh? Ya, es que el segundo lo vi necesario al principio. Después dije, mejor me pido una sanguinaria. Y ahora digo, pues me hará falta daño. En resumen, mejor un heart attack. No, Sergio, no lo va a... Qué malo. Gírate, 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 gírate. Uuuu. Es que pensaba que iba a recalear en el Tribus, tío. Soy gilipollas. Sí, no, no, no. Quiero donar el teléfono otra vez, tío. Al hacer de eso. Sí, ya lo tengo. Ya lo tengo, me está abrazando. Vamos, no te lo he preguntado. A mí es que me queda un guapo. Bueno, bueno, bueno. Bien, bien. De lo malo malo, ellos no son muy tanki. De lo malo malo dice. Anda, mira. ¿No? Joder, estaría como matado. Uy, va. Es que, putos saltos de mierda. Que no me llegas con eso. Yo gasté mi ulti, chapera, para que las no tirara para base. Esa es la conclusión. Gracias, homo. Te ayudo a arma a farmear. Este ping war es el clave para teleportarse después, ¿eh? Para todo pensar. Cree que le daría al otro. Adiós. Hostia, no mete una mierda, ¿eh? Por Dios. Hostia, chapera, nos bajan. Vamos a darle un susto a ti. Una e, una e, una e, una e. No, no, si al final sale bien la partida y todo. ¡No! Pude haberle flasheado la ulti. Dios, por comprar. Quería haber visto esa jugada. Joder, y las Ibanas está funcionando. Llego a salvarte. En realidad. Es un puto retrasado, Samuel. ¿Qué pasó? Uy, que hostia. Por robarme una puta bruja, he tirado la bola. Además de los pequeños, ¿eh? Vaya hostia, esto. A ver, voy a tirar una ulti al medio. Que no se mueva justo al medio. ¡Claro, es tan fácil! Pues me teleporto. Pues vas a morir ahí, ¿sabes? Aquí somos dos. ¡Ah, Dios! ¡Qué viaje, tú! Estáis cedeando, ¿eh, cabrones? Yo mucho. Si es lo bonito de estas pastillas. Hacer el gilipollas. Yo a toda telepon lo voy a gastar, porque me está quemando. Voy a revivir antes de volver. ¿A mí también? A mí. De abajo, ¿de abajo quién es? ¿Qué va a ser? A mí me hace falta farmeo, tío. Sí, farmear tranquilos. Que no están todos. Ni nada. Que están en mid. Pues para allá va. A lo mejor le doy y todo, ¿eh? A lo mejor. Hostia, al casa ese. ¡Hostia, que le da! ¡Hostia, que le ha dado! ¡Vaya headshot, chaval! Bueno, Samuel, como es puto malo y no hace nada. Tira la bola y no la explota. Ese es Samuel. Ese es. ¿Y ahora os mata o...? ¿O... ¿O... Si esa bola no era mía, no sé... Yo no he visto una Oriana. Vale, ya no tiene una polona. Es que es mi polla, pero sé algo. ¡Oy, oy, oy, oy! Imaginar. Un especial pillado. Yo estoy aquí esperando la muerte. ¡Ayúdame, Samu! ¡Pero salta para el otro lado! Lo tengo que hacer. Excusas, excusas. ¡Hijo de puta! ¡Hizo absolutamente nada, eh! ¡Pues es más malo que... ¿Os dais cuenta de que no hemos hecho... Buena, buena escuda. Buena escuda, buena escuda. ¡Vamos a ver! ¿Me tendré que flasher? Me tendré que flasher... ¡Mierda! Tira otra, tira otra. Samuel, gasto un poco más de maná. Tira, tira la jaula. ¡Ea! ¡Hostia! Mirad la ulti de abajo, por Dios. Ha tirado una ulti al Tribut. No habrá sitio mejor para tirarla. ¿Y si podamos hacer lo que decíamos de... Todas las ulti mismo dado alguna vez? ¡Ya! Si no fueran todas... Skillshot. Pero es que yo en cuanto la tengo, tío... Tengo que tirarla, ¿eh? Es que me está quemando ya las dos cosas. El teleporti y la ulti. Vale, ven. Vamos a esperar. En cuanto Ashe tenga ulti también... La liamos parda. A ver, la mía tiene por culpado aún. En un momento ahora la puedo tirar. ¡Ala, ala, ala! ¿Tiene que bajar la ulti? ¿Tiene ulti? ¡Hostia! ¿Esta está pillando? A esa puta. A mí también me quema la ulti. ¡Dejarlos, dejarlos, dejarlos, dejarlos! ¡Toma! ¡Buena, buena! Me ha regalado, tú. ¡Lol, hijo de puta! ¡Muere, cerdos, apocalista! ¡Hola! ¡Hola, Q! Esto es Torre. ¿Alguno ha fallado la ulti? Creo que no hemos fallado ninguno. Yo... ¡No jodas! No, pero solo le di... O sea, quiero decir, fallé la mitad, ¿sabes? O sea, le di, pero solo a la ida. Esto es... ¡Toma! ¡Hija de puta! Esa muere, esa muere. ¿Qué haces o qué haces? ¡Que no quiero! Y ya está. ¡Pégale, pégale, pégale! Vale, Toñas, ¿eh? No sé, quiero ver que te tose, ¿eh? Pero... ¡Coño! ¡Hasta luego, majo! Me da igual, la Torre cayó. Cayó el inhibidor, ¿no? Sí, perdón, la Torre, el inhibidor. Bien, bien, bien. ¡Forsit! Hostia, somos super pros, ¿eh? Me echo una triple. Voy 9-3. No, si lo mejor a todos que ganaremos. No sé, pero yo voy 1-8-7. Sí que parezco el support. Y... Un support mal, ¿eh? ¡Eh, eh! ¿Y esa ulti que...? Hostia, la ulti que pillaste esa al casa, como en pros. Hay que asumirlo. Solo un consejo. Si lo lanzas sobre una Torre, baja en 100 segundos el enfriamiento. ¿Sí? Sí. No, pues... Yo me compré las botas... Si teleportarse a una torreta liada, tiene un enfriamiento de 186 segundos. Hostia. Y de normal, no sé qué enfriamiento tiene. Yo me compré las botas azules. Es que te dan cooldown, ponía, te deducía. Uy, uy, uy. No sé, no sé, no sé qué da menos enfriamiento. Teleport. Yo lo tengo un poco. Se quema. Voy a dejar aquí un guarda rosa. ¡Hoy va! Hostia. Toma regalo. Toma regalo. A ver, que salta Kasadin. Tirar ultis o algo. ¡Esa! Hostia, que buen combo. ¡Ah, Juan! Yo me largo. Yo creí que me iban a perseguir. Por eso tiré teleport hacia arriba. ¡Uuuh! Por poco. Revivo ahora, revivo ahora. ¿Dónde tiro ulti? Lo tiro por aquí. Me la juego, me la juego. Muerte. Hostia, la veo, la veo. ¡Mía, es mía, es mía! ¡Mía! ¡Mía! ¡Vamos! ¡Chon, chon, 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 chon. ¡Le das, le das, le das, le das, le das! Le das, le das, le das. Perfecto, el tié. ¡Muy bueno! Dios, yo he quedado la doble. Hostia, así no me vale. Será cosa mía, pero yo creo que iba para la otra. ¿Claro que iba para la otra? Sí, sí. No, di la verdad, querías darle a las dos La roja hubiera sido muy bonita, eh Yo me voy a teleportar a algún lado Es que me la... A ver, no, la reservaba Eso le han tenido que joder Samu es un miserable Me iba a robar el pequeño del rojo, tío, enserio Una magia para el pequeño del rojo ¿No viste lo que se intentó llevar de mi? El grandote Y me moví para que no le funcionara la W Si, si, que Samu es un puto guarro, eh Se llama miserable eso Es el perfecto support Hostia Esos, eso es como quieren pillar, boludo No pude ni flashear Mira a Kasadin Mira a Kasadin Estoy indignado Si no estuviera muerto Si no estuviera muerto No sé, pero Olaf sigue arriba Alguien teleporta top Alguien teleporta top Me quedan 70 segundos, tío Y Armando no viene ahí, desde luego Está mucho paso Gracias, Samu, eres un puto colega Me lo quita, Sergio, enserio He tirado la W y me aparte Ponerme un guarda ahí, que me teleporte Habrá que intentarlo Habrá que intentarlo Va una ulti No sé si le doy No, no le doy Si, si le doy Y a ver eso Y a ver eso Uy Te va a saltar Llego, 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 llego Llego, llego Eh, tengo teleport Poner un guard por aquí Poner un guard por aquí Y si me dais 25 segundos yo también Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, vale Ahí voy, espera Te desvío en 4 segundos Yo en cuanto pueda, voy ¡Hora, ahora! ¡Hora, ahora! Ya estoy Estoy en la base de datos ya, venga, vamos ¿Dónde? Ni la has liado La liaste Da igual, tengo teleport Da igual, tengo teleport Dices Hostia Este teleport no me lo esperaba yo, eh No me gustaba Uy, que la estamos tirando Que la estamos tirando Putos teleportes, es que es un vicio, macho Otro teleport Me encanta Lo voy a poner hasta de teleport ahora Hostia, que están todos aquí Adiós Si, si, va, va Oh, oh Esperad 8 segundos Si, todo Muy buena, muy buena, Yago Muy buena ¿Qué queréis? ¿Muero pronto o tarde? Hostia, que poco pego No me dejéis paquear No me dejéis paquear Que poco Que poco pego No te das tiempo, tío ¿Por qué te das una mierda? ¡Ole! Buena, good job ¿Y ahora que hago? Defender, defender, que ya llego yo Llego yo, esta pena, cifra Tenía que haber dejado un ward, ser gilipollas Ah, va, va Defender, defender Samu, no sé qué estás haciendo Samu tiraron una ulti que no da... Ah, bueno, ha dado a alguien Curiosamente No, ese es Samu, ese es suyo Te lo vas a encontrar de cara, eh Te lo vas a pillar Alguien teleporta a bot Teleporta a bot No sé ¿Dónde vas? Teleporta a bot, que nos tiran a torre Yo ya lo acabo de gastar Vamos a Nasr Que no se lo esperan Vamos a Nasr Vuelva a estar vivo A Nasr, a muerte ¿Y quién coño se lo tanquea? Samu tanquea Nos lo tanqueamos todos, tío Pues yo tomo una regeneración de... ¿Cómo? Yo no... Yo voy a P Yo tengo un centro vampírico Y a tomar por culo ¿Sabes? Me he quitado mucho dinero Joder, yo tomo el centro binario Y un centro, ya Ahora llego Pues yo soy el tanque ese, Sergio Se quiere regenerarse, eres tú Sergio, que me hagas el rellego, hostia Sergio Permite... Permite así All mid All mid All mid y la ganamos, eh 6 segundos y tengo ulti Tiramos ulti antes de abrir 3 segundos Nada más los veamos Tengo ulti Pero creo que están para... Algunos están por aquí, eh Me cago en tío Tío Pero no a ese Están aquí Has tirado una ulti, Sergio, tío Viene Jarvan por detrás, eh Pero ahí Sí, por detrás No está por allá Se ha asomado por detrás Tú por detrás algo Dejare un ward por aquí, pues Eso Espera, espera Yo voy a hacerme el rojo Hay que se me tira en la cara Hay que se me tira en la cara Hay que se me tira en la cara No seas tonto, tío Por favor, ahora no Vale, vale, ahora no Que no está Que salte, que salte, que salte Yo viero que por lo menos una vez en una partida Podamos tirar el combo de las ultis Es que me calenté mucho ¿Cuánto te queda? Eh... 30 segundos Si inicias y luego la trampa de Lux Y... a ver qué pasa Uy, Dios Buena, 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 buena Había que quemarla ahí Venga, hostia, chavales Hostia, a lo que ha metido esos A eso, a eso, a eso Uy, como que más Uy, como escuece Uy, como escuece eso No, no, no ¿Por qué me ataca a mí? ¿Qué le he hecho? Triple kill Triple kill de Raúl, chavales Tranquilo Si lo espero de todo es que ganamos Es... bueno, lo peor... lo mejor de todo Voy a equipar con lo que metí en la ulti con un poco de A.P.E. Pon Pon Hostia, que buena Hala GG Uy Teleport, 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 teleport Yo no tengo Por cierto Eh, no, no creo Hay un ward, eh Hay un ward Ha sido buenísimo, chavales Le quedan... le quedan 10 segundos pero hay un ward GG, venga, GG Y nosotros dándole a los creepies como retrasados De vez en cuando un golpe a un creepy, o sea... Vaya bad, por unos ganas de hacerlo... Me quemo, así que me he quemado la telecuadre Se ha acabado el ward, está el rosa ahí, eh A mí me quedan unos... Mira lo que le he hecho a los 20 segundos Hostia, todos ahí, todos ahí y entramos, eh Hostia, chapele, le has quitado la hostia, eh Me quedan 10 segundos Como ser un huevo, pues... Que gilipollas, eh Eh... Cuatro... Tres... Dos... Uno... Yo tengo tele Abajo, abajo, Alcosa Hay inhibidor, eh A mí ya me he quemado, a los 20 segundos chavales ¡Ay, Dios! ¡Hijos de la gran! Hostia, yo paso, eh Nada más Hostia, yo... Según... Pero corre, es un normal Lo has perdido, tío, bajo Igual... Igual no vieron ese ward ahí Igual no ¡Aaah! ¡Racha del enemigo! ¡Uy! ¡A que la perdemos ahora! ¡La hemos perdido, creo, ahora, eh! ¿No tenemos nadie a teleport? ¿Yo? Pues... Pues corre... Pues en cuanto los veas aquí, a todos... ¡Corre! Yo puedo matar a este, si quiero Cuidado, Sergio Pero a ese no ¡Que me lo mato, niños! ¡Que valiente eres! Te lo juro que el tío más valiente que... No, 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 no... Ostia, ya sé que tengo que comprar El próximo... El próximo... Solo un consejo El próximo teleport... Que tengamos el chisme de las botas blancas Van a flipar a mí Doble kill Y... Solo hubo una Hablando de teleports... De quemar teleports Ya está el chapela ahí como... Como un avión ¡Mira, mira ese! ¡Mira ese! ¡Lo han volado! No tengo ulti Ahora sí, pero ya no va No os pongáis... No os pongáis juntos a pegarle, eh ¡No, no, 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 no! ¡Pero darla esto, niños! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Toma! Y ya está... ¿Cómo que no ganéis? Es que si no, nos ganan ¡Ay, Dios! Ya ves... Todos somos, chavales Increíble, eh No me lo apoya esta partida Deberíamos hacer algo... Algo otra vez en plan... Troll con todos teleports Era otra cosa Diferente Juntan todos tanques o algo así Nada, nada, pero ha sido genial Bueno... Yo aquí, Cortón ¡Hala!